Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Tenemos aquí con nosotros al doctor Francisco Fernández de Miguel Francisco Catado. Muy buenas noches. Él es investigador titular del Instituto de Fisiología Celular y del Instituto de Ciencias y de la Complejidad en la UNAM. Lo invitamos porque queremos que nos explique cómo funciona el cerebro en función del arte, de la música, que hemos aprendido hasta ahora los seres humanos y la ciencia al respecto. ¿Qué nos puedes decir de las investigaciones que son tu línea fundamental? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por esta invitación. Y es un proyecto muy lindo, muy generoso, porque nos abre muchas puertas. Y lo que estamos estudiando en particular es de qué manera nuestro cerebro responde al arte visual. Nuestro cerebro lo conocemos, nuestro cerebro visual lo conocemos bastante bien, gracias a la experimentación fabulosa que han hecho muchos científicos, incluidos ganadores del premio Nobel como David Hubel y Thornton Bissell. Y sabemos que lo que ellos han encontrado permite tener hipótesis muy buenas acerca de nuestra percepción. Entonces, llegó ya el momento en que podemos empezar a entender cuestiones más sofisticadas, como por ejemplo, de qué manera la experiencia visual produce ciertos tipos de sensaciones. O sea, si una persona ve una obra de arte, un cuadro, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a su cerebro y por lo mismo a todo su ser? Es correcto. Y entonces, esto, gracias a una mujer fabulosa, María Teresa Uriarte, que me introdujo mucho a los murales... Me la conozco bien, es mi amiga y la respeto y adiós. Sí, yo también, yo también, y le debo mucho en este proyecto además. Estábamos haciendo algo completamente distinto y me dijo, ¿pero por qué estamos haciendo la galería virtual para muchachos de preparatoria que entendieran nuestro sistema visual? Y me dijo, ¿por qué no usar los murales de Cacastla? Le dije, Tere, me parece una idea magnífica. Me dio las imágenes y viéndolos desde dentro de la fisiología, yo soy fisiólogo originalmente, hice mi doctorado en cosas de visión, me dio una sorpresa. Porque los murales de Cacastla y de Tetitla están hechos utilizando contrastes de colores primarios, verde, rojo, azul, amarillo, azul, rojo, que son exactamente los que los fisiólogos mostraron que activan a nuestras neuronas visuales. Y estamos hablando de murales mayas. Estamos hablando de murales hechos en el siglo IX, X, en Cacastla o en Teotihuacan o incluso los murales mayas. O sea, estos artistas sabían estos principios como manera de comunicación, sin haber sido fisiólogos. Y más aún, al segmentarlos, lo que uno encuentra, y ahora lo he hecho yo primero, y después artistas visuales que trabajan con nosotros, que tienen una propuesta estética basada en triángulos y cuadrados, que es exactamente igual a la que encontramos en el Guernica, que se hizo casi mil años después, o que utilizó Rembrandt. O sea, la propuesta estética la tenían ellos, sin haberse conocido, sin haber tenido idea, ni unos ni otros, de las otras culturas. Lo cual les da un alcance universal a los murales. Primero que nada, para entender... ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿es mera intuición o aprendieron después de haber visto el arte antiguo estos pintores? No, porque estos murales no los conocieron. Ellos no conocieron los murales. Entonces, la explicación que tenemos, que desde luego no podemos demostrar, es que las culturas llegan a conclusiones muy similares a partir del desarrollo del pensamiento. Evolucionaron a estas propuestas con base en experimentación. Al final de cuentas, los artistas son neurólogos intuitivos, que van encontrando maneras de comunicación. O sea, en una cultura, encuentran una propuesta estética que produce, pues, aprecio, digamoslo, de la gente, tanto en un lugar del planeta como en el otro, y empiezan a coincidir. Sí, y en épocas completamente distintas. Hay mil años de diferencia entre unos y otros. Y cosas que hemos encontrado en los murales prehispánicos, por ejemplo, los estudiosos europeos se las han atribuido a Da Vinci, como el uso de los contrastes primarios. Entonces, todo esto puesto junto muestra ideas, por ejemplo, de Jung, de que hay arquetipos que culturalmente se desarrollan independientemente de la cultura. Y es interesante por sí mismo. Y a nosotros, además, nos permite utilizar los murales para producir emociones. Y los murales de Cacastla, por ejemplo, tienen una gran cantidad de belleza ante la gente. Pero están producidos de manera que son parejas de guerreros que se están matando unos a los otros. Están las tripas de fuera. Y entonces la gente dice, son muy bellos. Y les decimos, ¿y te diste cuenta de esto? ¡Ah, caray! Eso está muy violento. Entonces tenemos violencia y belleza ahí. Y es una posibilidad fabulosa para poder estudiar cómo en el arte pueden coexistir dos emociones. Bueno, el Guernica. El Guernica es lo mismo. Lo mismo. Excepto que el Guernica es en blanco y negro. Pero la estructura del Guernica tiene... Se pueden sobreponer las segmentaciones a las de Cacastla. Eso es sorprendente. Estamos preparando una publicación. Ahora, además del interés por conocer todo esto, en nuestra vida cotidiana, práctica, moderna. Este conocimiento, ¿qué nos puede dar? El conocimiento del cerebro, como de cualquier otra cosa, nos hace más ricos. Nos da poder. Las grandes sociedades se basan en el descubrimiento y el diseño. Y tarde o temprano estas cosas tienen su función. Lo curioso es que en este caso es como la energía nuclear. Depende de cómo lo usemos. Después de dar una conferencia, es común que reciba una llamada telefónica o un correo electrónico que me dicen tenemos que platicar de proyectos porque nos interesa mucho y te podemos dar dinero para esto. Invariablemente, es marketing. Y eso es muy peligroso. Porque quiere decir que el conocimiento que estamos generando acerca de nuestra percepción de nuestro cerebro puede restarnos libertades si lo utilizamos para ideologizar o si lo utilizamos para venderle a la gente cosas. Este es un punto en el que el límite del conocimiento requiere una discusión muy seria, por ejemplo, en la que los filósofos participen, en la que la jurisprudencia tome un papel acerca del uso de todo esto en la que todas las disciplinas veamos hacia adelante y evitemos que sea utilizada nuestra contra. No queremos una sociedad que esté manipulada por este tipo de conocimiento. Por otro lado, nos ha enseñado algo muy interesante. En el caso de la violencia y la belleza, las respuestas en mujeres son muy reproducibles. Registramos el cerebro de la gente. Y entonces encontramos que las zonas del cerebro que tienen respuestas muy claras en mujeres son dos regiones. Una es la toma de decisiones, la parte frontal del cerebro. Y otra es la zona motora, la zona que, motora o premotora, que se activan cuando la gente piensa en comandos motores y va a ejercer un movimiento, aunque no lo haga. Pero en los hombres no encontramos una correlación clara, por lo menos para estas imágenes. Lo que sugiere que tenemos un umbral muy distinto a la violencia. Somos más salvajes, posiblemente. Entonces, ahora estamos empezando a hacer experimentos para tratar de entender a qué se debe esta percepción, por qué depende del género la percepción, la diferencia. ¿No será por la testosterona? Puede ser la testosterona. Puede ser la testosterona. Esa es una posibilidad muy grande. Pero biológicamente nosotros estamos más adaptados a defender a la familia, a atacar, a responder menos, con menos temor a esto. Las mujeres... Y a violentarse más rápido. A violentarnos más rápido. Las mujeres, ¿qué hacen? Toman decisiones, ocultan a las crías. Entonces... Se unen entre ellas. Se unen entre ellas. Pero son explicaciones que no hemos podido confirmar. Pero son observaciones muy reproducibles que hemos visto en el laboratorio. Y creo que nos enseñan mucho acerca de nuestra propia naturaleza en relación con estas cosas. Y no olvidemos que estamos hablando de arte, además. ¿Y qué pasa con la música? ¿Han podido analizar algo de qué sucede en el cerebro humano con la música? Hay mucha investigación que no es nuestra. Hay proyectos muy grandes, sobre todo en Canadá, en Europa, en los que están estudiando no solo nuestro cerebro, sino la relación entre las matemáticas de la música y la percepción. Y sabemos una regla que parece ser bastante general. El factor sorpresa en una composición es lo que le da mucho éxito. Y otro es que en la interpretación no se toque como si fuera una máquina. Los intérpretes utilizan el tempo, le dan retardos, le dan... Y eso es lo que nos da mucha percepción. O sea, la música depende mucho de cómo la escuchamos y de quién la toca. En una ocasión, como tú sabes, tenemos el proyecto Esperanza Azteca que forma a los niños en música clásica. Fuimos a una clase magistral de Yoyoma. Ah, qué magnífico. Y alguien le preguntó cómo puedo ser un mejor chelista y dijo siempre que toques tú una obra tienes que estar pensando en cuál es la historia que estás transmitiendo detrás de la música. Y si no la sabes, invéntala. Pero siempre transmite una historia. Ah, qué bonito. Qué bonito. Pues sí, y yo creo que eso es muy cierto y también ocurre en la pintura y en esencia pues en las artes. Es por eso que a nosotros nos ha interesado últimamente mucho la enseñanza que es una de las cosas que les interesa a ustedes y estamos tratando de utilizar lo que aprendemos aquí para recuperar por ejemplo funciones de niños o de adultos que están en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, qué pasa con los muchachos que viven en la calle. Hemos registrado sus cerebros y sabemos que tienen algunas regiones que no están funcionando bien, que tienen problemas de inhalables, están utilizándolos continuamente tienen respuestas muy rápidas, son muy ágiles, tienen unas vidas indescritiblemente violentas y difíciles, son sobrevivientes. ¿Cómo podemos utilizar el arte, cómo podemos utilizar la ciencia para ayudar? Y lo que creemos es que es el pensamiento, la manera de pensar dentro del arte y de la ciencia lo que nos puede ayudar más a los mexicanos desde la perspectiva de lo que nosotros podemos aportar. Pues Francisco, el tiempo es un tirano, estamos muy contentos con esta conversación y se nos quedan muchas preguntas al aire, espero que nos podamos volver a ver para seguir continuando con esta conversación tan interesante. Estaré encantado. Te lo aprecio mucho, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias.